Buenos días y agradecerles a todos su presencia aquí, para estar presentes, valga la redundancia, en la llegada del Fulor, que ha estado fuera cuatro meses y medio, haciendo una misión muy importante para las Fuerzas Armadas Españolas, un despliegue en el Golfo de Guinea. Pero no voy a hablar más, simplemente les agradezco su presencia, pero voy a dar la palabra al que sabe contarles mucho mejor lo que ha ocurrido estos cuatro meses y medio, que es el comandante de un barco, el capital de Corleta Mago, Jaime. Todos los días. Muchas gracias. ¿En qué ha consistido esta reserva de un barco tan difícil de hacer un barco? Buenos días. Bueno, pues como dice el almirante, muchísimas gracias por venir y darle este realce, esta discusión a la llegada de lo que ha sido el despliegue del barco, el Golfo de Guinea, dentro del marco de las presencias carísimas coordinadas, en aguas del Golfo de Guinea y de la Ciudad de Náfrica Occidental, con la misión principal de contribuir a la seguridad marítima, una zona que es el interés para los planos. Hemos hecho un total de seis patrullas de vigilancia marítima por todo el Golfo de Guinea, desde Nueva Guilherme hasta Jóla, y hemos contribuido a reforzar las capacidades de los países ribereños para que vayan desarrollando ellos mismos capacidades del entorno marítimo para hacer frente a todas las amenazas que hay en estas aguas. Eso principalmente, pues, como salvo, la piratería, robo armado en fondeaderos y puertos, tráfico ilícito, drogas, culto de personas, y el tráfico de petróleo y la pesca ilegal. Con lo cual, pues, toda la votación del furor nos hemos entregado para hacer una contribución a todos estos eventos. ¿Cuántas personas, cuántas de tripulaciones a partir de cada uno? Hemos sido un total de 78 personas, en total. Hemos tenido la suerte de embarcar a oficiales de las marinas con las que hemos estado cooperando, de Mauritania, de Ghana, de Costa de Martíl. Y, bueno, pues, es una muestra más cómo estamos estrechando los lazos y aumentando la confianza mutua entre la marina y el concienciante español que despliega en el Golfo de Guinea y todos los países que hemos visitado. Mantener el barco, porque después de un despliegue tan largo, el barco lo más conveniente es que realice una serie de mantenimientos y darle descanso a la dotación que después de cuatro meses y medio fue un esfuerzo muy constante y muchos sacrificios y ahora silencio. Muchísimas gracias. Gracias.